La UTV presenta un informe especial Con más de 60.000 estudiantes a nivel nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inicia su tercer periodo académico del año 2022, continuando con la modalidad de semipresencialidad. El último periodo del año 2022, que en medio de toda la situación crítica que ha vivido el país, pues los tres periodos han concurrido con relativa normalidad, diciendo que entre el segundo y el tercero se incursionó ya en la modalidad semipresencial y creemos que nos ha dado muy buen resultado y esperamos que el próximo año, en el primer periodo, ya la presencialidad sea mucho mayor que la actual. Hasta el momento tenemos más o menos un volumen de 63.000 matriculados. Todavía no concluye el proceso, sino que hasta el 13 de septiembre. Y eso hace que en periodo de cancelaciones y adiciones siempre se incremente en mayor cantidad los matriculados. Así que más o menos vamos a andar oscilando entre los 70.000 a 75.000 estudiantes para este último periodo, que más o menos es el comportamiento regular que todos los años evidencia la matrícula, que el primer periodo es de mayor cantidad de estudiantes matriculados, el segundo se reduce un poco y el tercero es el que menos aforo tiene. El retorno gradual y progresivo a las instalaciones universitarias es de satisfacción para los estudiantes, reflejando grandes expectativas y entusiasmo al volver a las aulas de clases. Es algo hermoso, siempre he dicho que es mejor aprender estando ahí. No estoy diciendo que las clases virtuales no le puedan enseñar a uno, todo depende de la dedicación que le quiera dar uno a las clases. Y la verdad es que me parece bien que se esté volviendo a abrir este método, porque le va a facilitar a muchos, ya que sabemos que en este país no muchos tienen una computadora, no muchos cuentan con internet. Así que considero que es una de las mejores opciones para estudiar. Se siente más refrescante, mejor, más relajante, ya que en virtual es como, ¿cómo explicarlo? Como que te lo tomas mucho a la ligera, entonces no te pones muy aplicado del todo. Por eso, para mi gusto, siempre ha sido mejor presencial. Me gusta recibir las clases presenciales y no de forma virtual. Feliz, es un nuevo comienzo y algo diferente, porque el virtual es como más tranquilo, quizás ya aquí presencial sea un poco más emotivo y más aprovechoso también. Inician las clases del tercer periodo académico, un nuevo periodo que nos hace un llamado a recibir con entusiasmo y dedicación, a seguir cuidándonos y, sobre todo, a mantener firme nuestro compromiso con la defensa de la autonomía de nuestra UNAD. Bienvenidos, Pumas, señaló el rector de esta institución, Francisco Herrera, en su cuenta de Twitter. Asimismo, este inicio de clases se realizó en cada uno de los centros regionales diseminados a nivel nacional. Es importante mencionar que el proceso de adiciones y cancelaciones de clases se realizan del 7 al 13 de septiembre. Daniel Kirkconnell, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.